¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProCert Chileno. El día de hoy les traigo una nueva noticia referente a los C-130 Hércules de nuestra Fuerza Aérea. Espero que les guste. Como sabemos actualmente la FACH opera un total de 7 Hércules, dos de la variante H recibidos a inicios de los años 70 totalmente nuevos desde los Estados Unidos. Además de estos dos C-130 operamos 3 KC-130R aviones tanqueros ex US Marine Corps de los cuatro recibidos originalmente entre los años 2015 y 2016 dado que uno fue perdido lamentablemente en un accidente camino a realizar una misión de reabastecimiento antártico en el año 2019. A estos aviones se sumaron otros dos de la variante H recibidos de los stocks de la Fuerza Aérea estadounidense, con lo que tenemos en total 7 aviones operativos. Según el portal Infodefensa, a fines de este año se recibirá un tercer ejemplar de la variante H ex Fuerza Aérea de Estados Unidos, con lo que en total serán 8 los aviones Hércules que operará la FACH. Esta noticia es extraordinaria, dado que ha aumentado considerablemente la flota de transportes tácticos pesados en Chile, pasando de los tres operativos a inicios de la década pasada, donde habían los dos C-130H más un C-130B, a 8 aviones operativos a fines de este año. Además, como sabemos están siendo modernizados con las nuevas palas NP2000 de Collins Aerospace, lo que simplifica la logística y aumenta sus prestaciones. Además, estas modificaciones les permitirá ser operados por la FACH hasta más allá del año 2040, donde recién se tendrá que ver su reemplazo. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este vídeo, activar la campana de notificaciones y seguirme por Instagram. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡FUERA! 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 ¡FUERA!